Implementar puestos de control en la entrada al municipio de Pueblo Bello es uno de los principales planes de acción que se implementarán en esta zona ante la confirmación de casos importados de Sarampión. La medida se acordó durante la confirmación de una sala situacional con la participación de todos los actores responsables del plan de contingencia, entre ellos la Coordinadora Nacional del PAI de MinSalud, Juanita Corral Castillo, la Secretaría de Salud Departamental, encabeza el secretario Jorge Juan Orozco y la líder de salud pública Rosa María Sarchar. En esta estrategia, que incluye otras acciones, también participan equipos de vigilancia epidemiológica y PAI, los equipos de vigilancia en salud pública y PAI del municipio de Ayupar y representantes de las empresas administradoras de planes de beneficios EAPB, Salud Total, Salud Vida, Comparta, Nueva PS y Dusakawi, que tienen afiliada a la población en esta zona del departamento. El control de ingreso a Pueblo Bello se consideró por tratarse de una zona turística, hay que hacer prevención y vacunación a los ciudadanos que planean entrar al territorio. Durante el fin de semana, en sala situacional, se estableció un plan de acción en tres escenarios. Urbano, el cual será ejecutado por la EPS Salud Total, Salud Vida, Comparta y Nueva EPS. Rural, que será atendida por el hospital y la alcaldía municipal de Pueblo Bello, a través de la Secretaría de Salud y la Zona Indígena, el cual será intervenida por la EPS Dusakawi con su red de prestadores Wintugua y Dusakawi IPSI, informó Jorge Juan Orozco, secretario de Salud Departamental. ¿Qué es el sarampión y cómo se transmite? Es una enfermedad causada por un virus, se desarrolla en el ser humano, es muy contagiosa y se transmite de persona a persona, al inhalar pequeñas gotas de secreciones respiratorias expulsadas por una persona contagiada, así como al hablar, toser o estornudar. ¿Qué debo hacer ante una sospecha de sarampión? Si tiene fiebre de más o dos días, brote en la piel y tos, acuda al centro de atención en salud más cercano a su residencia. ¿Cuánto tiempo debo permanecer en aislamiento a un caso sospechoso de sarampión? Si el reporte es positivo, debe permanecer al menos siete días en aislamiento, contados desde el día de la aparición del brote en la piel. ¿Qué medidas de prevención existen? La vacunación es la mejor forma de prevención.